Somos locos de corazón, somos locos de corazón Que vienen a contarnos las malas de mí Para todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de poraditas Tú me quieres creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Fuera de río! ¡Fuera de río! Tú tienes cara de piruli ¡Fuera de río! ¡Fuera de río! ¡Fuera de río! Manda a todos a volar Son puros contos de por ahí No, 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 no Felicidades Marina, felicidades en este día Felicidades Marina, que tengas lucha toda la vida Felicidades Felicidades Me enamora a todos los amables Me enamoré a todos los amables Me enamoré a todos los amables, señorías y señoras y señores Se lo voy a regalar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Escribe Ya estuvo ya Señoras y señores, muchas gracias Sí, sí, me escribo en la cuenta Bueno Marina, antes que no se escuche Niña Marina Esta ha sido de parte nuestra De toda la plaga Con mucho cariño para usted Incluso los que no pudieron venir También de parte de todos De todos, de todos De Yancy De que más nos vino La Mexicana La Fátima La Chistín La Jenny La Mona La Jocelyn Choco Julio Julio Parte de todo Pululo Ah, Pululo El Chele Nadie se acuerda de Marlon Escuchamos lo que dijo ella Gracias Que les agradezco mucho Que Dios me lo bendiga Gracias Los quiero mucho a todos Nosotras ustedes Me la queremos mucho Gracias Y de verdad Gracias por recibirnos Como nos ha recibido Por esa comidota Que no Como una quinceañera Que cambian como tres, cuatro veces Yo pa' mi quince que una ¿Cómo se llama? Que tiene la verdad La cortina 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 Hoja de huerta Y gracias Gracias por la invitación También Tía Marina Nosotros a usted Nosotros a usted La verdad Que le estamos pasando bastante bien Y esperamos que usted También le está pasando bien Así No se lo esperaba Estaba triste Porque pensó Que no iban a venir Ah, en serio Ya que hora comenzaron Como a las seis y media Ya sabe como es la plaga Nunca llega temprano Pero un poquito tarde Nomás venimos Dos horas Dos horas Pero llegamos Pero lo verdad Que como vinieron tarde Se van a ir Tarde La noche Ahorita Vamos a dormir Cierto Vigilia Vigilia Veníamos temprano Pero nos ponchó Ahí antes El tráfico Mucho peso Ahí Aguala a mi lado Solo porque ahí viene Billy Magno Era secreto No, pero Armando Te va a pegar La chicle Grave Sabes que anduvo Con él En la cuadra Toda la tarde Ya te contaron El hombre soltero ¿Verdad amor? Mira, mira, mira ¿Dónde tiene la mano? Mi mono Es mío Pero mi mamá Está enojada Porque no le trajeron Apululo Es cierto Mami, dígale Mami Hola, mami Hola, hermano 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 Es como Mami Le dijo Pero Calma Ella, a ver Porque no vino Apululo Hablando Quiero ver Yo ya Ya no Miki Y la Nayeli No No Miki Yo también Yo no la veía Hasta la felicité Y todo Bien Es que entre tanta gente Y como Jonathan Ajá No me miro yo Por acá estamos Jonathan Mucho gusto Sí Aquí estoy Que choqueya esto Choqueya Conmigo Que cosa Que cosa Que usted no se calla que no tiene otra cosita más pesadita no nosotros no está muy herve cuando estaban cantando los mariach y empieza a estar allá y hay que viva el guard no hay que guarder dijo hay agua pero ahora yo quiero guarder y gracias si sientes de tía marina cuando armando se queda en control del dj cuando armando cuando armando se queda en control de la distancia le gusta le encantó esta picha no yo me vengo con mi mami ay mami pero cuando i gasto le andaba cayendo con todo como tenía carro en el tiempo las flores de pastel a mariachi y que el calor cada cada uno que moja de sudor se cambia a otro mucho calor quieres un de acá justo aquí la chiclín sobre son zonate voz pero esos son zonatecas quiénes son esos zonate pues vaya una la chiclín dos y marlos tres amas también los guapos de santana nacieron ahí pero obviamente que quiere bailar la niña marina es esa se la voy a poner en el perro perro la niña la niña ¡Gracias!